Yuriza, Yuriza, Yuriza Araujo, desde la Liguria, Imperia, Paraguas y Cancha, y el mundo entero, Yuriza Araujo, era ti, Yuriza Araujo. Un lindo güey de recuerdo, claro que sí. Para el bebé que está con el chupetín, para el bebé que está con el chupetín, ¿ok? Escucha, oye, escucha. Con un güeynito para mi tierra linda, Guas y Cancha, claro que sí. Primicia 2015 de su amiga Yuriza Araujo. Ahora sí, vamos, güey. Y la chica vengadora. Guas y Cancha, tu besa natura, este es el guacaño, el de Peña, con taizaga y cruza dentro del pueblo, orgullo. ¡Goló! Guas y Cancha, tu besa natura, este es el guacaño, el de Peña, con taizaga y cruza dentro del pueblo, orgullo. Guas y Cancha, tu besa natura, este es el guacaño, el de Peña, con taizaga y cruza dentro del pueblo, orgullo. Guas y Cancha, tu besa natura, este es el guacaño, el de Peña, con taizaga y cruza dentro del pueblo, que no le está Märzaga y cruza dentro del pueblo. Guas y Cancha, tu besa natura, este es el gu Fach o prazo donde brillo del pueblo, orgullo. Guas y Cancha, tu besa natura, este es el guac E巴. ¡Gracias! 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 ¡Viva la chuta en Europa! ¡Viva la chuta en Europa! ¡Viva la chuta en Europa! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!